Buenas tardes, ahora nos encontramos aquí en el lado de lo que es el Hotel Magisterio donde pues maestros, aproximadamente 200 maestros se vieron a manifestar desde hace más de dos horas, tienen que ya vienen manifestándose aquí en lo que es el Hotel Magisterio exigen soluciones de mesa de negociación inmediata bloqueo por el momento se sigue teniendo nada más esto que es el bloqueo solución, unidos, unidad, respeto al libre tránsito, zona 048 principios todo lo que se vive aquí en lo que es el estado de Oaxaca donde está avenida Ferrocarril aquí es donde se vienen manifestando estos maestros y posteriormente pues veremos que es lo que más hace todo lo que es la parte de aquí está bloqueado, tienen un bloqueo vial y bloqueo de accesos para que tomen sus alternativas en otros lados simplemente es en este lado de lo que es el Hotel Magisterio posteriormente pues veremos que otros tipos de movilizaciones harán así es como se vive aquí en el estado de Oaxaca para ustedes informativo Oaxaca y hay quesego no Gracias.